Amigos, ¿dónde creen que estoy? Estoy en San Pablo del Monte Tlaxcala, en la primera expo del tatuaje aquí en esta ciudad de San Pablo del Monte. Y estamos aquí ya porque vamos a ver y vamos a checar todo lo habido y por haber aquí en este evento de San Pablo del Monte Tlaxcala del tatuaje. Estamos aquí en el espacio de Arturo Restek. Él es un mega, mega tatuador a nivel nacional. Ahí está. Él va a hacer su lienzo y obviamente va a tatuarlo en la pierna. Vamos a darle seguimiento a todo este tatuaje que le va a hacer a Arturo Restek. Estamos aquí en la primera exposición del tatuaje en San Pablo del Monte. Ahí está. Estamos con Arturo. Arturo, ¿cómo estás? ¿Ya estamos listos? Sí, ya estamos listos. Ahorita vamos a empezar a pegar stencil y vamos a iniciar la pista para el concurso mañana. Ahí está. ¿Sobre cuál va a ser la temática del tatuaje? La temática que yo manejo es realismo a color. Realismo a color. Realismo a color. En esta concurso usamos para mañana. ¿Y qué diseño va a ser? No lo puedo mostrar todavía. ¿Va qué va? Ahí está. Pues queda en suspensa. Ahí está. Él es el lienzo. ¿Cómo te llamas? Edgar Sánchez. Edgar Sánchez. Ahí va. Él es el modelo. Él es el lienzo que va a hacer Arturo Restek para poder hacer el tatuaje aquí con este chavo que obviamente se va a tatuar. Toda la pierna. A mí ya me está doliendo mi pierna izquierda. Nada más de ver que ya le están preparando todo el espacio para que pueda tatuarlo. Vean nada más. Ya está preparando todo, todo Arturo Restek.